¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, Antonio Abiflores ha respondido a Juan, su ex-editor, a Marta Riesco y por ende también a ni que fuéramos. Vamos a ver exactamente qué habría dicho y es que llevábamos varios días expectantes a ver qué reacción iba a tener. Normalmente cada vez que Antonio Abiflores ha tenido un bache en su vida ha tenido como una especie de pausa, le ha afectado mucho. Entiendo que viene de sufrir muchísimo en los últimos 2-3 años y que evidentemente pues esto era un nuevo palo. Bueno, primero que saliera Marta Riesco a venderse por un bocadillo según él y después también pues bueno que saliera Juan, ¿vale? Ahora os voy a contaros algo sobre Juan, así que si os parece mi gente vamos a comenzar. La mejor manera sería dar las gracias, las gracias a la marea azul, las gracias a la gente que... Bueno, empieza el directo, ha puesto la música y bueno, está agradeciendo el apoyo que está recibiendo, ¿no? Que me cariño, que nos respeta, que... Bueno, un poco de más brillo, Antonio Abiflores habla lentito, pausado. A lo largo de esta semana hay algo, infinidad de mensajes los que he recibido a través de redes sociales, de mi Instagram, de mi Twitter, de mi propio canal de YouTube. Donde solamente leían mensajes de vosotros, donde os poníais en mi situación y me pedíais que no entrara en polémica, que estuviese tranquilo. Buenos consejos, la verdad, porque es que es para hacer un directo, o sea, si lo hubiera hecho en caliente, uff, menos más que se ha esperado varios días, las cosas como son. Porque en caliente hay que ponerse la situación, ¿eh? Hay que ponerse. Que tuviese mucha fuerza y no hay nada más maravilloso en el mundo que tener la compañía de personas donde te pueden acopar en un momento donde muchos podrían pensar que eres vulnerable. Y obviamente quiero dar las gracias a todos, a cada uno de vosotros, por todos esos mensajes tan bonitos y de tanto respeto y apoyo que he recibido estos días. Así que yo creo que mejor manera que empezar dando las gracias, pues ya me parece una absoluta maravilla. Bueno, agradece el apoyo recibido en este momento tan duro. He visto todo, he leído todo, me han vuelto a acusar de todo. Correcto, lo hemos comentado, lo hemos visto, ha sido claro, ¿no? Cuando uno está más tranquilo, ¿cómo es posible que puedan invadir esa tranquilidad? Personas que en un momento determinado han estado contigo, han pertenecido a tu vida. Y además han empatizado en algún momento, ¿no? Independientemente de que Antonio Aviv pueda tener sus fallos como persona, en convivencia, en amistad, que los pueda tener, ¿eh? Que yo no digo que no, nadie es perfecto, por supuesto, ¿no? Pero personas que han estado metidas en, precisamente, justo en el peor momento de su vida, que empatizaron con él, que lo apoyaron en su momento y que ahora, pues, lo vendan, ¿no? A lo que se está refiriendo él, ¿vale? Está refiriéndose a Marta Riesco, entiendo, y a Juan, ¿no? Y se creen con la potestad de querer arruinártela simplemente por no, por decidir, no continuar y no estar. Eso, por un lado, es factores también de otras personas que han decidido, pues, aprovechar una oportunidad y mediante esa oportunidad, pues, poder, obviamente, llevar a, o traer dinero a su casa. Y también parece que se crea polémica al respecto. Obviamente lo veo bien, porque, bueno, pues, en este caso hablo de Olga, que es la madre de mi hija, entonces, la pregunta, ¿te parece bien? ¿No te parece bien que participen o no participen supervivientes? Todo en el universo. Vamos a ver qué responde. Ha hablado hasta de Olga, ¿eh? Ojito. Sobre su participación en Superviviente All Star. Hay muchos matices. Es al jueves, mañana. Si me preguntáis a mí, yo, si yo hubiera recibido la oferta hubiese ido. Obviamente no. Ahí detrás, casi tres años de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de pasarlo muy mal, de sentirte una persona señalada. Bueno, en un principio, de una forma indirecta, está diciendo que no le ha parecido a lo mejor bien que Olga haya ido. Que la respeta, pero que, ¿no? Entiendo, ¿no? Pero que, claro, lo disfraza un poco diciendo, hombre, si me preguntas a mí, yo no hubiera ido después de estos tres años. Hombre, las circunstancias de cada uno son las de cada uno, hombre. Otra cosa es que a Olga lo hubieran llamado para la fábrica de la tele o para Sálvame. Pero para el programa en el que ella ya ha colaborado, ya ha estado, ya ha participado, ganó y demás, es que no se puede, no se puede, o sea, lo que haya hecho Cuarzo o lo que haya hecho Superviviente, la organización Superviviente, no tiene nada que ver con lo que haya hecho, en este caso, Sálvame. Yo creo que ahí, que bueno, entiendo un poco el trasfondo, lo que está queriendo decir, que ni agua, ¿no? A esta gente, a Telecinco en general, a Mediaset, que ni agua, ¿no? Pero bueno, su opinión. Por un medio de comunicación donde, bueno, a través de ese señalamiento han hecho un negocio y han ganado 8, 9, 10 millones de euros. Y no, eso está claro. Si no más. Por lo tanto, ¿cómo se puede llegar a resaltar eso? Pues, obviamente, yo creo que el tratamiento superior para poder resarcir ese daño es el Poder Judicial. Máxime, cuando te están acusando de delitos que, bueno, que no has cometido, pero que hay unos intereses detrás, como ya hemos podido ver todos, donde es un macro negocio y a la persona que hay que decapitar se la señala y a partir de ahí ponen en funcionamiento la maquinaria a destruir a una persona y, por ende, a su familia. Porque no solamente me han hecho daño a mí, han hecho daño a todos los míos, han faltado el respeto a todos los míos, han injuriado, han calumniado, han difamado a todos los míos. Por lo tanto, respeto, obviamente, que haya tomado la decisión porque... Respeta porque es su decisión, pero está claro que no la comparte. Bueno, al final, bueno, pues, tengo que respetarlo porque compartimos una hija. O sea, no entro en la valoración, sino entro en una oportunidad de poder traer dinero a casa y, obviamente, pues, ese dinero entiendo que mejorará la calidad de vida de la hija de compartimos. Por lo tanto, poco más que hablar al respecto, ¿verdad? Sí. Lo demás me parece de vergüenza. Lo demás me parece... Bueno, ahora sí entra con Juan y Marta Rieco. Una vergüenza porque, bueno, pues, han intentado recrear la misma situación de hace tres años, pero, obviamente... Lo hemos explicado. Han intentado hacer lo mismo. De diferente forma. Sí, claro. Y de diferente forma entra... Con menos presupuesto, en pleno directo, primero con una grabación, en plan mini documental en la entrevista y ya luego en directo, ¿no? Pues, pues, muchas connotaciones, ¿no? La plataforma de difusión, las personas que intervienen, la guionización... Total. O sea, eso es total. Y, sobre todo, bueno, pues, un poco, ¿no? El descrédito de todos ellos, que a lo largo de todo este tiempo, pues, ha quedado de manifiesto. Después, cada uno es libre, obviamente, de hacer lo que quiere hacer. De ahí entramos también en diferentes connotaciones, como la deslealtad, la traición... Bueno, aquí, cuando se dice deslealtad y traición, es porque, hombre, cuando tú estás con una persona o tienes una amistad, me imagino que se refiere un poco a los zonos, tanto a Juan como a Marta Riesco, cuando tienes algo en privado o en común y luchas por lo mismo y os esforzáis por lo mismo, ¿vale? Que la parte de Juan la puedo entender un poco más, ¿no? Bueno, Juan ya ha comentado en alguna ocasión que no vio un pavo, o sea, hablando, claro, de Antonio David y entiendo su molestia si eso es así. Si de algún modo tenía verbalizado que iba a cobrar en algún momento y nunca cobró nada. Yo la parte de Juan la entiendo, quiero dejarlo claro. Pero es verdad que la primera vez lo pude entender es un poco el mosqueo de Juan, ¿vale? Pero que haya salido por segunda no lo entiendo. Y lo que quería deciros de Juan es... Evidentemente yo lo hablé para que fuera a mi canal, pero yo le pregunté para hablar de Marta Riesco, ¿vale? Porque él también ha tenido mucha confianza con ella y para ver un poco su opinión, ¿no? Para Antonio David, porque en este sentido, en este sentido yo sé que no iba a ser 100% a lo mejor objetivo en el sentido de que, bueno, ha acabado mal con él y yo quiero a gente que venga a mi canal para hablar cosas de un modo objetivo. Y yo sabía que ya de esa manera, pues, de Antonio David no venía a cuento preguntarle. Yo quería preguntarle sobre Marta. ¿Cómo había dicho a Marta, habiendo estado con Antonio David, pues, cómo le había dicho que hubiera vendido, ¿no? Un poco como que da a entender que ha recibido maltrato psicológico, ¿vale? Que entiendo la parte de Juan de que no ha cobrado, que tal, que cual, eso lo entiendo. No sé exactamente a qué acuerdos llegaron o cómo llegaron, ¿no? Algo que tenían hablado, una especie de proyecto que a futuro era para cobrar, pero nunca me dijo temas cifras, ¿no? Entonces yo ahí ya me pierdo. Pero bueno, sí, evidentemente tú llevas varios meses trabajando con alguien y no te has pagado, pues, al final entiendo esa separación, esa ruptura que hubo, ¿no? Que en un principio él la vendió como algo like, algo no ha pasado nada, tranquilidad, y ya luego, pues, bueno, al final, pues, acabó hablando. El tema es que, y es lo que se le ha criticado mucho, que luego al volver a contar lo mismo que ya contó, porque no hubo nada nuevo, es como que le ha caído un poco el hate, ¿vale? Pero que entiendo la parte de Juan, la entiendo. Pero bueno, cada persona es como es y con sus circunstancias, también. Y si hubiese sido por dinero, pues lo hubiera entendido. Porque, bueno, pues, en definitiva, cada uno sabe sus circunstancias personales, familiares, económicas. Da igual, o sea, hacer daño por dinero o hacer daño por hacerse famosa que luego quiere Marta Risco, da igual. El fin es el mismo. O sea, el daño es el mismo, me refiero. El daño es el mismo. El fin no. El fin es que ella lo que quiere es hacerse famosa, a toda costa. Ella, por ejemplo, decía que ella no quería ser famosa. Ella por eso no va a reality, ¿vale? O sea, es tan torpe de no ganar dinero a costa de un reality o de una exclusiva, y luego está ganando algo de dinero, no mucho, en ni que fuéramos, y va a ser un poli. Pero ella no quiere ser famosa, ¿eh? Ella no quiere ser famosa. Y ella está todo el día, y ahora está contando su último novio. O sea, yo no sé, eso de yo no quiero ser famosa, quiero que me conozcan por mi trabajo, yo no veo un poco la traducción que está queriendo hacer. Y si es por dinero, haciendo un ejercicio, podría llegar incluso hasta a entenderlo. Lo que me parece una absoluta decepción y algo ruin, es venderte por un bocadillo. Total. No sé si acaba aquí, que me habéis dicho más o menos el minutaje, creo que más o menos acababa aquí, ahora me han señalado en canales de YouTube de haber cometido una infidelidad y como tal soy un maltratador por ello. He ejercido violencia. Es que eso también es algo que hay que separar, ¿vale? Una cosa es que a lo mejor haya podido cometer una infidelidad que nunca se ha probado, más o menos se ha dado a entender por parte de Olga, se dio a entender, ¿vale? De que le había sido infiel con Marta Riesco, como que se había enterado en el programa de Ana Rosa o, bueno, el de Joaquín Prades después, que es el actual, vamos a ver. Y otra cosa es que sea un maltratador, ¿vale? Una cosa es que haya sido infiel y otra cosa es que haya sido un maltratador. Bueno, es que si haces una cosa mal ya eres un maltratador. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Ves, ves, ves. Bueno, una cosa es que a lo mejor pues sea un mujeriego o llamarlo como queráis, ¿no? Y otra cosa es otra cosa, ¿no? En fin. Ya, sinceramente, no sé hasta dónde vamos a llegar. La pena es que la justicia es demasiado lenta. Y obviamente hay que orquestar todo, prepararlo todo, trabajarlo todo para que no haya margen de error. Total. Pero me parece lamentable que aquellos que en su momento criticaron obviamente bajo ningún tipo de convicción sino simplemente esto. Bueno, ahora se está refiriendo a canales de YouTube. No sé exactamente a cuál, sinceramente, me imagino. Puedo pensar por cuál va, ¿no? Pero bueno. Puedan permitir que... Yo, sinceramente, sigo diciendo lo que pienso. Tanto si es para decir algo bueno de él lo voy a decir, si es para decir algo malo de él lo voy a decir, si hay algo criticable lo voy a decir, en esta parte a Juan puedo entender el mosqueo que tuvo en su momento hace varios meses que lo contó hace varios meses pero que lo vuelva a contar de nuevo no lo entiendo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, quería que traiga al canal pero claro, para que me hablara de Marta. Ahora lo de Antonio David no contaba. O sea, no... No venía a cuento, me refiero, ¿no? Y por parte de Marta, deslealtad absoluta. O sea, yo... Es que si fuera este chico nuevo con el que está ahora yo salía corriendo. Chiquillo, va a contar todo lo tuyo. Va a acabar mal contigo y va a contar todo lo que tenga. Incluso aumentado, manipulado, porque te va a coger inquina y lo va a contar con una rabia impresionante. ¿Me explico? En fin, yo lo entiendo, lo entiendo. Que se hagan valoraciones de ese tipo en su canal. Que estoy hundido. Dios mío de mi vida. Sé que hay mucha gente que me quiere hundido. Sé. Pero no de ahora. O sea, llevo prácticamente 30 años bajo esa situación con ese yugo y... Aquí estoy. No sé. Tengo mala cara. Bueno. Bueno, lo dejamos por aquí porque creo que ahora ya empieza con los colaboradores. Y bueno, esto sería un poco todo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Cómo creéis que se ha tomado Antonio David? Creo que la espera le ha hecho bien. Creo que si hubiera actuado un caliente hubiera dicho a lo mejor más cosas. Creo que ha sido incisivo. Creo que más adelante en el directo también avisa de que todo lo tiene guardado, minutado. Evidentemente todo lo que se ha dicho. Entiendo que va a tomar medidas. Es lo que ha dado a entender que va a tomar medidas. Como es lógico. Creo que se han dicho burradas. Se ha vuelto a acusar desde que ni que fuéramos desde algunas personas como Kiko Hernández y Marta Riesco se ha hecho alusión a que ha maltratado psicológicamente a Marta Riesco y ella misma lo ha reconocido. Con lo cual entiendo que bueno, lo que sí dice que no lo va a hacer ya. Sino que hay que minutarlo todo. Esto como continúa no va a hacer una demanda y luego qué. Si va a seguir hablando. Entonces, me imagino que hará lo mismo que con el documental. Esperará varios mesesito. Irá ahí acumulando y luego más a Marta. Luego a Marta la veremos llorando. Luego a Marta la veremos las historias llorando. Echándose la mano a la cabeza. Si yo lo único que he hecho es defenderme encima que esto, encima que lo otro, encima que he sufrido no sé qué. Pero es que si tú has tenido un problema y tú crees que estás maltratado psicológicamente, haz lo mismo que Rocio Carrasco, pilla a un abogado y demanda y ya está. Si tú crees que estás maltratado psicológicamente, demuestra que estás maltratado psicológicamente. Pero no pongas ahí otra vez el foco en lo mismo que ya puso Rocio Carrasco. Sinceramente. A ver, que en convivencia y tal pues no hayan podido a lo mejor tener la mejor relación por culpa de que a lo mejor él tenía que manejar los tiempos, los hijos, esto, lo otro, lo de Olga y salió todo fatal, de acuerdo. Pero ella nos contaba que era la más feliz del mundo. ¿A qué Marta me creo? En fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. No sé por qué he hecho eso. Un saludo. Jeje.